Información primero en C5N, estas son las imágenes de cómo fue el choque a las 8 y 32 en el andén 2 de la estación 11. Imágenes exclusivas de C5N que cuentan cómo fue el choque, así ingresa la formación de 8 vagones a gran velocidad, como ustedes lo ven, así está ingresando, no se va a detener y allí el impacto. Esta es la explosión que se ve entre el primero y el segundo vagón, Paulo. No, al impactar, estalla, es una persona que escapa, ¿no? Logra escapar y treparse literalmente por el andén. Llama la atención cómo el mayor daño está entre el primero y el segundo vagón, no en la trompa. Bueno, lo que han contado los testigos durante toda la mañana de hoy, ¿no? No, claro, claro. Y que decía sostre, claro, ¿no? En el primero y segundo vagón se dieron los 49 fallecidos. Vamos a repetir, allí está ingresando otra vez la formación, fíjense. 8.32, andén 2. Andén 2. No se va a ver el impacto de la primera formación con el freno hidráulico, pero noten en la unión. Ahí. Ahí donde marca. Ahí está. Bueno, de hecho lo que también ha permitido, imaginamos, ¿no? Tratando de hacer un resumen de lo que podría haber pasado. Sabemos que el conductor de la formación fue sacado del interior con vida, ¿no? Y fue trasladado, lo vimos, fue uno de los primeros que más fácilmente salió del lugar. Sabemos que las personas que quedaron atrapadas y con mayor dificultad y probablemente las personas que perdieron la vida hayan estado allí, justamente en este lugar, ¿no? En la intersección entre los dos vagones quedaron absolutamente perdidos. Y ahí es donde la gente quedó aplastada. Claro. Y fíjense que hay mucha gente esperando tomar esa formación, que debe haber sido testigo privilegiado de esta tragedia realmente. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Este es casi un estallido. Bueno, una gran explosión, ¿no? Habían dicho algunos testigos también en el día de hoy. La gente que iba, especialmente en el segundo vagón, quedó apilada, una pirámide humana. Por eso las imágenes que veíamos desde el helicóptero de C5N, cómo estaban, cómo retiraron, cortaron el techo del vagón, del segundo vagón, y también los laterales. ¡Suscríbete al canal!